Hola. En esta presentación, vamos a echar un vistazo al método de asignación, que está, por supuesto, relacionado con la cuenta de cuentas por cobrar. Podremos definir el método de asignación de registro de transacciones relacionadas con el registro de deudas incobrables, el registro de una cuenta por cobrar que se ha determinado que es incobrable, el registro de una cuenta por cobrar que se ha cobrado después de haber determinado que era incobrable. Así que vamos a echar un vistazo a algunas transacciones diferentes, las transacciones más comunes cuando se trata del método de asignación, y veremos cómo se ven y por que usamos el método de asignación. Vamos a resolver un problema. Así que lo que vamos a tener aquí es que tenemos nuestra ecuación contable. Por supuesto, tenemos nuestro balance de comprobación. Sugiero que los problemas de trabajo echen un vistazo al equilibrio de los niños, porque puede darle el contexto en el que trabajar los problemas. Así que esto es lo que tenemos. Tenemos los activos en verde, los pasivos van a ser naranjas. El azul claro es la cuenta de capital y la sección de patrimonio. Y luego tenemos el estado de resultados en azul más oscuro, que va a ser los ingresos y los gastos. Podemos ver en este ejemplo que tenemos un ingreso neto. Los ingresos netos se calcularán como los ingresos menos los gastos. No tenemos ningún gasto en este momento. Solo vamos a anotar este número de ingresos para que cuando resolvamos el problema, podamos ver cuál es el efecto en los ingresos netos. Tenga en cuenta que estamos representando débitos con números positivos o números no entre corchetes y créditos con números entre corchetes que nos permiten tener columnas más pequeñas y use esta hoja de cálculo rápida para calcular el saldo de los débitos y los créditos haciendo que los débitos menos los créditos sean iguales a cero. Así que eso es lo que tenemos aquí. Nos vamos a centrar en la sección de cuentas por cobrar, por supuesto, y vamos a contabilizar las transacciones en este balance de comprobación para ver el ajuste en relación con el balance de comprobación. A continuación, también veremos las cuentas relacionadas con la cuenta por cobrar. Así que a menudo, echaremos un vistazo al libro mayor. Va a haber una cuenta de contabilidad general, por supuesto, relacionada con todos los tipos de cuentas. Todas las cuentas del balance de comprobación tendrán una cuenta de contabilidad general que estará ordenada por fecha. Solo vamos a ver las dos cuentas del libro mayor con las que vamos a trabajar en este problema, que son las cuentas por cobrar y la cuenta de asignación. Así que esos son los dos que vamos a ver. Por supuesto, tenga en cuenta que habrá otras cuentas de contabilidad general para todas las cuentas del balance de comprobación. A continuación, vamos a echar un vistazo al libro mayor de la filial de cuentas por cobrar. Así que recuerde que el libro mayor subsidiario va a dar el mismo detalle que está básicamente en el libro mayor. Sin embargo, en lugar de desglosarlo solo por fecha, lo hará por cliente que le debe dinero a la empresa. Así que recuerden las preguntas que van a suceder en relación con el crédito que vamos a hacer. Bueno, ¿quién nos debe? ¿La gente nos debe dinero? Sí, ¿la gente nos debe 1.000.200 quién nos debe dinero? Para ello, acudimos a la cuenta por cobrar. Así que acabamos de obtener estos nombres genéricos. Estos son nuestros clientes, G, empresa, D, empresa, G nos debe 30. BD nos debe 8, CBO 0, KT nos debe 3.000 M nos debe 4, CW nos debe 9 pos de 67 y todos los demás proveedores. Tenga en cuenta que esta cosa son los clientes, todos los demás clientes. Tenga en cuenta que esto podría ser muy largo, este libro auxiliar podría ser muy largo y podríamos tener un empleado profesional de cuentas por cobrar que solo rastree esta información que se ocuparía de este informe. Mucho, todos los demás clientes suman 1.000.00139, 3. Y eso significa que si sumamos todo eso, suma un millón 2, así que tenga en cuenta que el libro mayor subsidiario por cobrar se vincula con el libro mayor general se vincula con el saldo de comprobación. Ahora, la nueva cuenta que tenemos aquí será la cuenta de asignación aquí. Así que ahora tenemos una cuenta de dietas. Ten en cuenta que todavía está verde. Es una cuenta de activos, pero tiene paréntesis, lo que significa que es una cuenta de saldo acreedor. Por lo tanto, es una cuenta de activos contra. Es una cuenta de activos que tiene un saldo acreedor de deuda, lo que va en contra de la norma, que normalmente es un saldo deudor en cuentas de activos. Entonces, la pregunta muchas veces, cuando enseño contabilidad de devengo a los nuevos estudiantes, a menudo piensan que la forma en que reconocemos los ingresos es exagerar los ingresos sobre una base de devengo, porque cuando trabajamos a cuenta, vamos a aumentar los ingresos, y aumentamos los activos al aumentar el débito de las cuentas por cobrar y los ingresos de crédito. Y si no hemos recibido el dinero, podría haber un argumento válido para decir, bueno, sí, hicimos el trabajo, y se puede decir que lo ganamos, pero bien podría ser que nunca obtengamos el dinero. Y si estamos reconociendo los ingresos en el punto de venta antes de obtener el dinero, ¿no es cierto que probablemente vamos a estar exagerando los ingresos por esos ingresos que no vamos a recibir en efectivo? ¿Y no es cierto que las cuentas por cobrar van a estar sobrevaloradas por la cantidad que no vamos a obtener? Está reportando este activo de 1.200.000 en los libros, un activo bastante grande. Son 4.47. ¿Estás seguro de que vas a conseguir todo eso? No estamos exagerando y no hay un principio contable generalmente aceptado que básicamente dice que queremos ser un error en el lado conservador, es decir, cuando hablamos de conservadurismo conservador. En este caso, no nos referimos al conservadurismo político. Lo que queremos decir es que preferimos pecar de peor, es decir, de infravalorar los activos y sobrevalorar los pasivos, y no al revés. Porque, desde un principio contable generalmente aceptado, estas declaraciones están orientadas a los usuarios externos, que son accionistas y acreedores, y no queremos exagerar nuestra posición ante ellos. Por lo tanto, como se puede ver en un organismo regulador, preferirían que nos equivoquemos en el lado de subestimar la cuenta por cobrar. Y parecería que el método de DeBengo hace exactamente lo contrario, y si no es hasta este punto que podemos hablar de cómo los principios de contabilidad generalmente aceptados se ocupan de eso, y la forma en que se ocupan de eso es que dicen que tenemos que dar cuenta de eso. Tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Sí, la gente nos debe 1.000.200 pero creemos que en este caso, 40.000 van a ser incobrables. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a hablar un poco más sobre eso hacia el final. Pero la idea general, el principio general, será que tenemos que decirle a nuestros lectores que creemos que cierta cantidad va a ser incobrable. Entonces, si va a ser significativo, si la cantidad es significativa, los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que usemos el método de asignación en lugar del método de cancelación directa. El método de asignación es este método que estamos viendo aquí, que dice que vamos a tener que informar el monto de la cuenta por cobrar que creemos que va a ser incobrable. Por el contrario, bajo el método de cancelación directa, lo que sucedería es, por ejemplo, si esta empresa individual de CW no pudiera pagar, la empresa de CW se declarara en bancarrota, o lo que sea. Determinamos que esta empresa no nos va a pagar. Cuando vienen a nosotros y nos dicen, está bien, no nos vamos a pagar. Vamos a mirar sus cuentas por cobrar y decir, está bien, sí, nos deben 9.000, tenemos que hacer que eso baje, por lo que la cuenta por cobrar va a bajar cuando eso suceda bajo cualquiera de los métodos que usamos. Sabemos que tenemos que sacarlo de la cuenta por cobrar porque ahora hemos determinado que no lo vamos a recibir, por lo tanto, vamos a acreditar la cuenta por cobrar. ¿Dónde debe ir el débito? Y si lo piensas, ¿qué pasa realmente si no nos va a pagar un cliente? Significa que exageramos los ingresos en algún momento en el pasado. En el pasado, exagerábamos los ingresos porque aumentamos los ingresos con una venta. Eso realmente no va a suceder. Realmente, no es realmente una venta si nunca nos van a pagar por ello. Por lo tanto, se podría pensar que el débito iría a los ingresos, lo que reduciría los ingresos porque exageramos los ingresos. Sin embargo, hay un par de problemas con eso, uno es que no nos gusta disminuir los ingresos directamente, y recuerde que los ingresos básicamente siempre aumentan y casi nunca debitamos los ingresos por lo tanto. Por lo tanto, hacemos otra cuenta con esa otra cuenta que se llamará gasto de deuda incobrable. Por lo tanto, el gasto va a subir, lo que reduce los ingresos netos. Entonces, bajo el método de cancelación directa, eso es lo que sucedería. Lo sacaríamos de la cuenta por cobrar y registraríamos el gasto cuando se determine que el cliente no nos va a pagar y no tendríamos esta cuenta de asignación en absoluto. No lo tendríamos aquí, y ese sería un método bastante simple. Ese es el método más fácil de hacer. Si las cuentas por cobrar están en material, en la toma de decisiones, entonces no podemos usar ese método. Pero si las cuentas por cobrar son materiales, aquí hay otro problema. Y esa es la nota de que si deducimos este 9000 que escribimos en ingresos el año pasado, que era parte de los ingresos del año pasado, y estamos anotando el gasto relacionado con él, o la reducción en la utilidad neta este año, entonces estamos violando el principio de igualación, porque lo estamos reduciendo en relación con este ingreso. Pero el 9000 no está incluido en este ingreso. No está incluido en este 379-378 porque se ganó. Lo registramos en la utilidad del periodo pasado, y ya lo cerramos a la cuenta de utilidades retenidas de capital. Eso significa que ese es el problema. Entonces, bajo el método de acumulación, lo que queremos hacer es hacer coincidir el gasto con los ingresos. Así que queremos mirar el mismo periodo de tiempo y decir, está bien, voy a decir que esta cantidad va a ser incobrable en relación con estos ingresos, y eso va a ser una estimación. Así que tuvimos que hacer una estimación. Y hacer eso. Hablaremos más sobre cómo funcionará la estimación más adelante. Pero hay que tener en cuenta que al final del último periodo, hicimos una estimación, y dijimos, vale, de los 1.000.002 que están pendientes, creemos que 40.000.00 no van a ser coleccionables. Y ahora, cuando alguien viene a nosotros y nos dice que no nos va a pagar los 9.000, entonces, en lugar de debitar el gasto en ese momento, simplemente vamos a debitar la asignación. Así que se vería así. Entonces, bajo el método de asignación, cuando alguien, un cliente, está determinado a que no nos pagará, entonces vamos a reducir la cuenta por cobrar con un crédito. El débito irá a la cuenta de asignación. ¿Cómo será eso en términos del balance de prueba? Bueno, podemos ver aquí que la cuenta por cobrar va a ser acreditada, así que eso va a bajar. 1. Así que obviamente eso tiene que bajar. Y todo lo que vamos a hacer en el otro lado es simplemente debitar la asignación. La asignación tiene un saldo acreedor. Lo vamos a debitar haciendo lo contrario, lo que hará que baje. Observe que el valor contable de las cuentas por cobrar, el valor neto, no va a cambiar, porque estaba antes de 1.000.002-40, que es el valor neto. Y ahora las cuentas por cobrar bajaron, y también lo hizo la provisión. Por lo tanto, ahora es el 1.000.00991 menos el 30, el 31, así que fíjense que no hay ningún efecto en el ingreso neto aquí. Y eso se debe a que, básicamente, ya cancelamos estos 9.000 incluidos en el último periodo de tiempo de 40.000 cuando creamos la cuenta de asignación. Y lo haremos de nuevo al final de esta presentación, para que vean si, si repasamos nuestra serie de preguntas, entonces vamos a preguntar, bueno, ¿la gente nos debe dinero? Sí, el balance de comprobación dice que la gente nos debe 1.000.00191, bueno, ¿quién nos debe algo de dinero? Bueno, si miramos la cuenta de GL, no nos dice eso. Si nos fijamos en la cuenta de GL, nos dice, por fecha, que teníamos 1.000.002 y bajó en 9. Si nos fijamos en la cuenta de GL para la asignación, podemos ver que básicamente nos dice que esta fue una cantidad que no se pagó y tuvimos que cancelarla, aunque no nos pagaron. Y luego vamos a tener que mirar el libro mayor subsidiario, que es un pedido del cliente. Entonces, si nos fijamos en el cliente, en este caso, vamos a decir que CW es el que estamos descartando. Así que este 9 aquí también está grabado aquí y también está grabado aquí. Por lo tanto, esta es la misma información que ahora se registra en términos de clientes. Y luego, si quitas eso, ahora, CW nos debe cero, y si sumamos a todos los clientes, entonces suma 1.000.00191. Esas son las personas que nos deben dinero que se vincula al libro mayor, que se vincula a la cuenta por cobrar aquí, y observe que tenemos 31.000 que no creemos que sean coleccionables. No podemos aplicar ese 31 a ninguno de los clientes reales, porque es solo una estimación. No sabemos quién no nos va a pagar. Simplemente creemos que cierta cantidad de personas no nos van a pagar en función de la experiencia previa. Así que ahora que tenemos la empresa G hizo un pago parcial y se declaró en bancarrota, está decidido a que no recibiremos el saldo. Así que vamos a recibir 20.000 en efectivo, y luego no vamos a recibir los otros 10. Así que, si miramos a G aquí, podemos ver que la empresa nos debe 30.000 que van a ir a la bancarrota, y están dentro de la bancarrota, suponiendo que pagaron a quien pudieron, que nos pagaron 20, y luego no van a pagar el resto porque se declararon en bancarrota. Así que eso es lo que ha sucedido. Entonces, si revisamos nuestra serie de preguntas, podemos decir, bueno, ¿se ve afectado el efectivo? En este caso, lo es. Tenemos 20.000, así que vamos a aumentar el efectivo. Va a subir en la dirección del débito en 20. Normalmente, cuando nos pagan, el crédito normal se destinará, en este caso, a las cuentas por cobrar, porque por eso nos pagaron. Nos pagaron para que pagáramos la deuda. Por lo tanto, la cuenta por cobrar tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje acreditándolo. Sin embargo, no vamos a acreditarlo por los 20. Necesitamos acreditarlo por el monto total adeudado, que es el 30. Y la razón de eso es porque si solo acreditamos por 20, entonces demostraríamos que G todavía nos debe 10 y no lo hacen, o no nos van a pagar. Así que tenemos que descartar eso. Por lo tanto, vamos a tener una diferencia, y vamos a necesitar otro débito. ¿A dónde irá ese débito? Esa va a ser la parte encobrable, que vamos a poner en el método de asignación. Recuerde, bajo el método de cancelación directa, ese débito iría al gasto de la deuda encobrable en el momento en que era encobrable, o se determinó que era encobrable, bajo el método de asignación. Ya teníamos estos 31.000, ya estimábamos que esos 10.000 no iban a ser coleccionables. Simplemente no sabíamos quién no lo iba a recoger. Ya lo amortizamos en el periodo anterior para que coincida con los ingresos que se generaron en el periodo anterior. Y ahora vamos a llevarlo a la asignación para que la entrada del diario se vea así. Tenemos el débito a efectivo. El efectivo va a subir en los 20.000 que vamos a acreditar la cuenta por cobrar por la totalidad de los 30, y luego la diferencia va a la asignación para debitar. Aquí podemos ver que el 20 más el 10 es igual al 30. Los débitos son iguales a los créditos. También tenga en cuenta que lo pongo en este orden, porque este es el orden en el que cuando pienso en la entrada del diario, ese es el orden que funciona mejor para que yo lo piense. Sin embargo, si vas a publicar esto en algo que te va a calificar por tener los débitos en la parte superior, es posible que desees poner los dos débitos en la parte superior, si te ayuda a auditar o algo así, y volver a la información y mirarla, entonces lo registraría de cualquier manera que te ayude a pensar en el proceso. Muy bien. Entonces, si vamos a registrar eso en términos del balance de prueba, se vería algo así. El efectivo se va a debitar. Así que va de más de 100 a 20. Va a subir. A él le estamos haciendo lo mismo. Así que estamos debitando una cuenta de débito de rebote, aumentándola. La cuenta por cobrar va a bajar. Así que tenemos el débito aquí. Lo estamos acreditando, haciendo lo contrario, bajando la cuenta por cobrar en 30. Y luego esa diferencia va a ir a la asignación. Así que tenga en cuenta que la asignación es una cuenta contra, lo que significa que es un activo con un saldo acreedor. Lo estamos debitando, haciendo lo contrario, bajándolo. Entonces, si pensamos en nuestras preguntas, ¿la gente nos debe dinero? Sí, la gente nos debe 1.000.00161. ¿Quién nos debe dinero? Bueno, si miramos el libro mayor, nos dice detalle, pero solo nos dice la actividad por fecha. Así que tuvimos gente solo 1.000.002, luego tuvimos este 9000 por el que bajó, y luego tuvimos los 30 por los que cayó. Normalmente, eso sería de pagos. En este caso, bajó porque no nos pagaron, y nos pagaron o no nos pagaron por todo lo que obtuvimos, obtuvimos 20 de los 30 en este, pero algunos de ellos se debieron a anotarlo. También tenemos aquí la asignación que muestra esta actividad. Aquí es donde se publica el 10 en la asignación. Aquí está, por supuesto, donde se publican los 30 en el libro mayor. Ahora bien, si queremos saber quién nos debe dinero, tendríamos que acudir al libro auxiliar. Así que en este caso, tenga en cuenta que estos 30.000.00 se registran en la cuenta de G. Así que nos debían 30. Ahora nos pagaron 10 y cancelamos, es decir, nos pagaron 20 y cancelamos los otros 10 porque determinamos que no iba a ser cobrable. Eso es volver a cero. Si sumamos todos los clientes, entonces sumará 1.000.00161, eso se relaciona con el libro mayor, eso se relaciona con el balance de comprobación de que todavía tenemos esta estimación de 21 que no serán coleccionables. Entonces, la razón por la que pasó del saldo anterior cuando comenzamos esto, que era de 40, a ahora está bajando, es porque ahora sabemos quién no nos va a pagar. Así que esta era la estimación, y no sabíamos quién no nos iba a pagar ahora que hemos determinado que estas cantidades son incobrables, y las estamos deduciendo de esos 40.000.00 y luego aplicándolas a los clientes correctos, que ahora se determina que son incobrables. Muy bien, el siguiente artículo recibirá el pago de CW después de que asumimos que la deuda incobrable-incobrable había sido cancelada. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que este es un caso inusual, pero es bueno mirarlo, porque nos muestra lo que pasaría si alguien entrara por la puerta y dijera, aquí estoy. Te voy a pagar ahora. Y los habíamos descartado por completo en el pasado porque no pensábamos que nos iban a pagar por ellos. Entonces, en este caso, recuerden que la compañía CW nos debía 9.000, determinamos que no nos iban a pagar, que cancelamos los 9.000 a la cuenta de asignación aquí, así que los cancelamos. Y ahora entraron por la puerta y dijeron, aparecí de la nada. Has estado devolviendo nuestras llamadas y todo eso, pero aquí estoy, y te voy a pagar la novena salida. Y eso es genial. Entonces, ¿cómo registraríamos eso? Primero te voy a decir la forma de no hacerlo, y luego te voy a decir por qué no funciona de esa manera. Así que una forma en que funcionaría, pero no es la forma en que lo vamos a hacer, es que podemos pensar en nuestras transacciones y decir, bueno, ¿el efectivo se ve afectado? Sí, vamos a debitar efectivo porque obtuvimos efectivo del cliente y tendríamos una cuenta por cobrar de crédito normal. Sin embargo, no podemos acreditar el crédito ahora, porque ya hemos cancelado el crédito. ¿Dónde pasamos a pérdidas y ganancias del crédito? Lo anotamos en la cuenta de asignaciones. Por lo tanto, ya que ya escribimos, podemos ver que estos 9.000 se cancelaron en la cuenta de asignación, porque no debitamos en efectivo y acreditamos la cuenta de asignación, ¿lo qué cancelaría estos 9.000 que cancelamos aquí? Eso funcionaría, y eso funciona en términos de entradas de diario. Sin embargo, realmente no funciona en el sistema, porque si luego analizamos la cuenta por cobrar, parece que este pago no se pagó. Parece que el cliente es una especie de moroso con eso, por lo que si vuelve a nosotros. No tenemos un registro de auditoría en su libro mayor subsidiario que demuestre que realmente nos pagaron. Parece que nunca nos pagaron. Por lo tanto, lo que queremos hacer es registrar esta actividad en el libro mayor de la subsidiaria y tener un registro de auditoría sobre ella. Por lo tanto, en lugar de hacer eso, vamos a romper la regla de pensar primero en el efectivo. Y en este caso, vamos a decir, bueno, vamos a revertir lo que hicimos la última vez. A partir de hoy, no vamos a retroceder en el tiempo y hacerlo. Vamos a decir, a partir de hoy, que vamos a revertir la entrada anterior del diario, lo que vuelve a poner a este cliente en buen estado en el libro mayor de la subsidiaria. Y luego haremos la transacción normal, que sería de evitar efectivo y crédito por cobrar. Así que se vería así. Así que vamos a revertir lo que hicimos la última vez, que fue cancelar la cuenta por cobrar. Vamos a volver a poner la cuenta por cobrar en los libros evitando los 9.000 para que la cuenta por cobrar vuelva a estar en buen estado aquí, y luego vamos a acreditar la cuenta de asignación. Así que hemos revertido lo que hicimos la última vez. Ahora estamos en nuestra circunstancia normal. Ahora hemos vuelto a la norma, y ahora podemos evitar el efectivo como lo haríamos normalmente cuando recibimos dinero de un cliente, y acreditar la cuenta por cobrar, reduciendo la cuenta por cobrar. Así que se vería así, el efectivo se va, la cuenta por cobrar va a subir por 9.000 y luego. En la asignación se va a acreditar por el 9.000, luego vamos a debitar la cuenta corriente por el 9 y acreditar la cuenta por cobrar por el pagaré 9. La diferencia neta en el crédito es cero. Subía y bajaba. Por lo tanto, en términos de entradas de diario, podríamos simplificar mucho la entrada de diario simplemente debitando efectivo y acreditando la asignación. Notarás, en esencia, que eso es lo que hicimos aquí. Eso fue lo que sucedió. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, veamos lo que sucedió en el libro mayor, y es que el crédito volvió a subir aquí. Aquí debitamos el crédito y luego acreditamos el crédito. Así que lo volvimos a poner en buen estado, y luego lo retiramos en el proceso normal de la cuenta de asignaciones. Podemos ver que invertimos la cuenta de asignación aquí, y luego en el libro mayor subsidiario. Lo que sucedió con CW es que volvimos a poner el 9.000 en los libros como si se nos debiera, y luego lo escribimos. Lo escribimos aquí. Así que la razón de esto es que, si miramos aquí, entonces la pista de auditoría básicamente nos mostrará eso. Sí, lo cancelamos, pero luego los volvimos a poner en buen estado, y luego este 9.000 si, ya sabes, si verificamos el registro de auditoría del libro mayor subsidiario, mostrará un pago, mientras que, si no hicimos estas dos transacciones y solo miramos este artículo, y verificamos el registro de auditoría, demostraría que no hubo ningún pago. Lo descartamos. Por lo tanto, esa pista de auditoría es más o menos la razón por la que haríamos este proceso de reversión, en lugar de tener una simple entrada de diario que sería la mitad de larga. Muy bien. Entonces determinamos que la empresa P y la empresa BD no nos pagarían el monto adeudado. Así que hemos determinado que dos empresas más, tal vez al final del periodo, al final del año más o menos, no nos van a pagar. Probablemente vamos a analizar nuestras cuentas por cobrar periódicamente y ver que las empresas no nos pagan. Y si nos fijamos en la empresa P aquí, vamos a descartarlos, de modo que 6, 7 van a tener que bajar, y la empresa BD va a tener que bajar. Esas son las cuentas por cobrar. Así que esas son las cantidades en las que bajará. Por lo tanto, el crédito va a tener que bajar por eso. Y eso va a ser un mérito. Y entonces, ¿qué vamos a debitar? Una vez más, vamos a debitar la cuenta de asignaciones. Así que se vería así. Vamos a debitar la cuenta de asignación para los 14, 7 y acreditar la cuenta por cobrar. Y una vez más, eso suma a los dos clientes, la empresa C, la empresa P y la empresa BD, las cantidades que debían. Y, por lo tanto, vamos a debitar la cuenta por cobrar. Me refiero a acreditar el crédito por cobrar. Por lo tanto, la cuenta por cobrar va a bajar como un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario, hacerlo para que baje, y luego vamos a debitar la cuenta de asignaciones, haciendo que baje. Obsérvese que, una vez más, no hay cambios en el crédito neto, porque el crédito neto, aquí había un débito del crédito de 1.000.00161 menos el crédito de la provisión. Ese sería el crédito neto. Y luego ambos cayeron. Por lo tanto, la nueva cuenta por cobrar neta es ahora de 1.000.001463 menos 153. Entonces, si nos fijamos en la actividad, entonces las preguntas son, ¿la gente nos debe dinero? Sí, la gente nos debe 1.000.001463. Bueno, ¿quién nos debe el dinero? El GL solo nos dice por fecha. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué ha pasado? Y pasó. Bajó por 9, bajó por 30. Volvió a subir a las 9. Bajó a 9. Y luego tenemos este 14 bajó porque la asignación nos muestra la actividad de las cuentas que eran incobrables. A continuación, el libro auxiliar lo desglosa por cliente o cliente. Así que esto es lo que sucedió. Está ese 8.000 aquí, así como el BB y el P, el 6, el 7. Eso es lo que suma este 14-7. Así que tuvimos que dividir eso entre los dos clientes que no nos pagan. Si sumamos todas las cuentas por cobrar, entonces en el libro auxiliar suman 1.000.00146, 3, que se relacionan con el libro mayor que se relaciona con el balance de comprobación, y todavía tenemos esta estimación de 15-3 que determinamos que era incobrable. Así que ahora vamos a decir que es al final del periodo, si es al final del periodo ahora, y hemos terminado con el año, y necesitamos determinar cuál debería ser la cuenta de asignación al final del periodo de tiempo. Hay un par de maneras en que podemos hacer esto. Si pensamos en esto, lo que estamos diciendo aquí es que la cuenta de ingresos aquí de 3, 370, 8.000. Si hicimos todas esas ventas a cuenta, tenemos que pensar en las cantidades que serán incobrables. Así que parte de esas ventas van a ser incobrables. Y lo que queremos hacer es cancelar esa porción incobrable en este periodo. No queremos, no queremos cerrar los libros y luego cancelarlos en el próximo periodo, porque entonces cancelaremos el gasto de la deuda incobrable para el próximo periodo. Ahora queremos hacer coincidir las cuentas incobrables con este periodo. No sabemos quién no nos va a pagar. Ese es el problema. Sabemos que hicimos un montón de ventas. 25 horas y 4 minutos. No sabemos quién no nos va a pagar, pero podemos hacer una estimación de eso, y según los principios de contabilidad generalmente aceptados, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar sobreestimando los ingresos o los ingresos netos que hemos obtenido en este periodo de tiempo, y estaremos sobreestimando los activos. Así que tenemos que hacer algún tipo de estimación. Y eso es controvertido, porque cada vez que haces una estimación que sabes que es solo una estimación, y puedes equivocarte en una estimación, no es exacta. Pero para solucionar el problema de la correspondencia, para presentar nuestros estados financieros de la manera más justa y no exagerarlos, una estimación es mejor que no tener una estimación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una estimación? Podríamos mirar el lado de los ingresos aquí, y podríamos decir, bueno. Si hicimos todas estas ventas a cuenta, entonces, basándonos en la experiencia pasada, podríamos tomar algún porcentaje de los ingresos y decir que, basándonos en la experiencia pasada, hemos aprendido que este porcentaje es incobrable, por lo tanto, podemos deducir el gasto de la deuda incobrable, debitando el gasto, aumentando el gasto por esa porción porcentual de los ingresos. La otra forma en que podemos hacerlo, que voy a mostrar aquí, que creo que es probablemente para mí, es más exacto de hacer, porque parece que se puede llegar a una mejor estimación de esta manera es mirar realmente la cuenta del balance, y esa sería la cuenta por cobrar aquí, y luego tratar de encontrar una manera de desglosar que parte de las cuentas por cobrar va a ser incobrable. Y eso es que a menudo vas a mirar algo como una cuenta antigua para hacer eso. Entonces, si tenemos este 1.000.00146-3, si desglosamos ese 1.000.00146-3 en términos de antigüedad de la cuenta por cobrar, que podría verse algo así, muchos softwares tendrán esto y cosas como QuickBooks o algo así pueden generar este informe. Y si tenemos algo que está atrasado 30 días, podemos tener 2, ya sabes, podríamos decir que el 2% es incobrable si está entre nosotros 30 y 60 atrasados, el 4% tal vez 60 y 90, el 10% tal vez y más de 90, tal vez haya una probabilidad muy alta de que sea incobrable. Y de esta manera, podemos desglosarla por la antigüedad de la deuda, que suele ser un indicador bastante bueno si es antigua, si la cosa es más antigua. Y hemos estado llamando a la gente desde siempre y no nos han respondido, entonces en algún momento podemos decir, sí, hay una mayor probabilidad de que, ya sabes, no nos paguen por eso. Entonces, ¿de dónde sacamos estos porcentajes? Tendríamos que obtenerlos de la experiencia pasada, y de nuevo, eso es algo que en un problema que el libro tendría que darte en la vida real, tendríamos que hacer un análisis cuidadoso en términos de cómo llegaríamos a eso, pero si multiplicamos eso, entonces vamos a decir esto por esto, llegaríamos a estos números. Y eso diría que, de los 1.000.001463, creemos, basándonos en esta estimación, que 50.00437 serán incobrables, por lo tanto, todavía tenemos 15.300 en la cuenta de asignaciones aquí, y eso es porque básicamente sobreestimamos la última vez. Pensábamos que no íbamos a llegar, creo que eran 40 al principio. Sí, fueron 40 aquí la última vez. Y todavía nos quedan 15.3 al final, lo que significa que no descartamos tantos, no mucha gente vino y dijo que no iban a ser coleccionables, como pensábamos. Por lo tanto, para obtener este 15.3 hasta 50, haríamos un problema de resta, y la diferencia es 35.137, es lo que necesitaríamos para llevar esa cantidad a la estimación de 50.000, así que si publicamos esto, así que si tomamos los 50.000 menos los 15.3, llegamos con los 35.137. Así que ahora, si publicamos esto, entonces estamos acreditando los 35.137 a la asignación. Así que eso va a llevar el 15.3 arriba en 35.137 a los 50.00347 que coinciden con los 50.00347 aquí, entonces el otro lado finalmente va a ir al gasto de la deuda encobrable. Así que ahora vamos a debitar el gasto de la deuda encobrable por 35 y eso lo va a subir a 35 y luego si miramos cuál es el efecto en la utilidad neta. Vamos a decir que de estos ingresos aquí, 35 de ellos, creemos que van a ser encobrables, lo que significa que nunca nos van a pagar por eso. Y hacemos esa estimación como una entrada de ajuste al final del periodo de tiempo, de modo que a partir de la fecha en que creamos los estados financieros, estamos mostrando un ingreso neto de los 342.863 en lugar de los 378, por lo que estamos registrando el hecho de que estamos representando el hecho de que de estas ventas, creemos que esta cantidad va a ser encobrable. Por el lado del balance, también decimos que sí, que tenemos ingresos. Tenemos cuentas por cobrar de 1.000.0014663. Sin embargo, creemos, basándonos en la experiencia pasada, que 50.00437 serán encobrables. Queremos revelarlo a los lectores. Queremos ser lo más justos posible y no exagerar nuestro valor. Sin embargo, también es solo una estimación y podríamos recolectar más, podríamos recolectar menos. Esa es nuestra mejor suposición. Por lo tanto, ahora podemos definir el método de asignación de transacciones de registro relacionadas con el registro de deudas incobrables, el registro de una cuenta por cobrar que se ha determinado que es incobrable, el registro y la cuenta por cobrar que se ha cobrado después de haber determinado que es incobrable. Así que.